La Casa de Abalea es un establecimiento respetuoso con el medio ambiente que presenta una decoración inspirada en las ballenas. Ocupa un edificio de piedra típico gallego con vistas al mar, en Corcubión, y ofrece una zona de conexión wifi gratuita y servicio de lavandería. Las habitaciones tienen calefacción, suelo de baldosa, televisión de pantalla plana y baño privado con secador de pelo y ducha. Algunas ofrecen vistas al mar. El establecimiento sirve desayunos y platos elaborados con verduras y hortalizas de cosecha propia. También alberga un bar y terrazas, con excelentes vistas a la ciudad y a la bahía. La Casa de Abalea cuenta con un mostrador de información turística y ofrece un servicio de traslado gratuito para peregrinos desde Finisterre. Se encuentra a 10 minutos a pie de la playa de Quenxe. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.